Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. En este caso vuelvo a retomar los vídeos de diario de una boda y bueno, pues quería hablaros de nuestro viaje de novios. Así que bueno, pues si todo esto os interesa, ¿por qué nos quedáis a ver el vídeo? Bueno chicas y chicos, está decidido, ya sabemos dónde queremos ir de viaje de novios, de luna de miel, tenemos la ruta prevista, tenemos ya los hoteles reservados y ya solo me queda deciros dónde vamos a ir de viaje de novios. ¿Alredomil de Tamores, por favor? Vale, pues nos vamos de viaje de novios por Florencia y la Toscana. En principio nosotros nos queríamos ir, bueno, nosotros y yo un poco más, queríamos irnos a Japón. A mí es una cultura que me llama muchísimo la atención y me gustaría mucho conocerla. Lo que pasa, que hay un inconveniente y es que yo sufro muchísimo la humedad de Málaga, en verano sobre todo. Lo paso fatal, hace muchísima calor, yo estoy acostumbrada al calor seco de Ronda y va a ser los veranos aquí en Málaga, los veranos húmedos de Málaga son horrorosos para mí, me siento todo el rato pegajosa y lo paso bastante mal. ¿Qué pasa? Que cuando me informo del tipo de calor que hace allí en Japón es el cuátruple de húmedo que aquí en Málaga, es decir, casi un 95% de humedad, es decir, todavía muchísimo peor que aquí. Entonces me parecía que no era buena fecha para ir porque yo quiero ir a un viaje para disfrutarlo y si voy a estar angustiada por la calor, no voy a estar a gusto, yo lo que quiero es salir y conocer los paisajes y demás y no voy a hacerlo a gusto ni tranquila, pues la verdad que preferiría poder hacer ese tipo de viaje en otra ocasión. Así que bueno, pues finalmente ya sabemos que en la Toscana también va a hacer calor, pero no como en Japón, obviamente. Así que bueno, pues decidido ya, nos dirigimos hacia nuestro segundo destino favorito, que era la Toscana, por supuesto, y nada, pues hemos estado buscando rutas, sobre todo lo queremos hacer, queremos hacer un viaje un poco aventurero, nada de cosas programadas ni nada de eso, vamos los dos con un coche alquilado y queremos hacer rutas por la Toscana típicas de las que vemos en las películas, ¿no? De coger el coche e ir a una casa a la Toscana y explorar bodegas y comida típica y demás. Entonces pues nos hemos comprado una guía, Florencia de la Toscana, es de Lonely Planet y al parecer es una de las mejores guías tanto para Italia como para cualquier otra parte del mundo. Tienen guías para cualquier destino que se te pueda ocurrir y la verdad es que está muy bien porque vienen rutas y viene programado según por escalas económicas, es decir, si quieres hacer un viaje súper económico, pues te va indicando los sitios y los lugares donde puedes ir a dormir, a comer y a visitar, pues económicamente. Luego si quieres un precio y medio o ya quieres hacer un viaje de lujo. Está genial, viene con mapas, con fotografías, te habla un poco de la vida en la Toscana, cómo son las personas, cuál es la vida que llevan, te habla también del clima, que haces generalmente en cada estación, te viene con un mapa para que puedas arrancarlo y abrirlo. Pues ya os digo, no sé, también nos explica qué zona geográfica comprende la Toscana, qué lugares son los destacados, la verdad es que es una guía súper, súper completa. Nosotros tenemos previsto aterrizar en Pisa y directamente irnos para Florencia. En Florencia queremos estar unos días, allí ya tenemos un hotel. De Florencia nos vamos a Siena, donde tenemos otro hotel para estar otros tantos días. Y luego volvemos a Pisa, nos quedamos allí, visitamos Pisa y también visitamos Luca, que por lo visto es una ciudad medieval preciosa, donde hay muchísimas cosas que visitar. Y nada, nos vamos el 5 de agosto y volvemos el día 16, así que bueno, ahí yo creo que bastantes días para visitar la Toscana. Y bueno, pues nuestra intención es eso, de conocer un poco, de una manera relajada, pues los rincones románticos de la Toscana, probar vino, que nos encanta también, conocer un poquito la gastronomía, que nos encanta probar la gastronomía de todos los lugares del mundo. Nos gusta mucho ese aspecto y bueno, pues también descansar un poco y bueno, pues disfrutar, ¿no?, de estar recién casados y todo eso. Así que bueno, pues este es un nuevo capítulo del diario de una beuda. Espero que os haya gustado, si os apetece que os hable de otro tema, me gustaría que me lo dejarais en la cajita de información. Y nada más, os recuerdo que tenéis todos los enlaces en la cajita de información a mis redes sociales, que espero veros por allí, que sobre todo estoy muy activa en Instagram y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!